¿Sabías que el efecto en Pemba es un fenómeno en el que el agua caliente se congela más rápido que el agua fría bajo ciertas condiciones? ¿Sabías que el planeta Tierra tiene un campo magnético que nos protege de la radiación solar? Este campo magnético es generado por el núcleo de la Tierra. ¿Sabías que las ballenas y los delfines son mamíferos marinos que tienen la capacidad de dormir con un hemisferio cerebral activo mientras el otro hemisferio descansa? Esto les permite mantenerse alerta para evitar depredadores y respirar mientras duermen. ¿Sabías que la Luna no solo causa mareas en los océanos de la Tierra, sino también en la corteza terrestre? Este fenómeno, conocido como mareas terrestres, puede elevar o hundir la corteza terrestre en varios centímetros. ¿Sabías que el cerebro recuerda mejor las tareas que están inconclusas que aquellas que ya han sido terminadas? Este es el efecto Zegarnik, el cual se refiere a la capacidad que tenemos de recordar una actividad que ha sido interrumpida o ha quedado pendiente por concluir. ¿Sabías que la cerveza con más alcohol del mundo es la Snake Venom con 67.5 grados de alcohol? ¿Sabías que en 1938 se descubrió una especie viva del pez celacanto que se creía extinto desde hace millones de años? ¿Sabías que la Jackfruit o Jacka es la fruta más grande del mundo y puede crecer hasta alcanzar un peso de entre 10 a 50 kilogramos y una longitud de hasta 90 centímetros? ¿Sabías que la piscina más profunda del mundo es Deep Dive Dubai? Tiene una profundidad de 60 metros y se llena con 14 millones de litros de agua dulce. ¿Sabías que más de la mitad de las neuronas de un pulpo están en sus tentáculos? Esto le permite una gran destreza y coordinación en el uso de estos miembros. ¿Sabías que en el sistema de cuevas de Mammoth Cave en Kentucky, Estados Unidos, se han descubierto más de 640 kilómetros de pasajes subterráneos, lo que la convierte en la cueva más larga del mundo? ¿Sabías que la población de la Tierra es de aproximadamente 8.000 millones de personas? Sin embargo, si colocáramos a todas estas personas juntas, ocuparían menos espacio que la ciudad de Los Ángeles. ¿Sabías que más de 6.000 personas mueren al año al ser alcanzadas por rayos? A pesar de esto, Roy Sullivan, un guardabosques estadounidense, fue alcanzado por rayos en 7 ocasiones diferentes y sobrevivió a todas ellas. ¿Sabías que la cueva de los cristales en Naica, México, alberga alguno de los cristales más grandes del mundo? Algunos incluso pueden alcanzar hasta 12 metros de largo y pesar varias toneladas. ¿Sabías que la Tierra no es redonda? La Tierra no es una esfera perfecta, ya que está ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador debido a la fuerza centrífuga causada por su rotación. ¿Sabías que Neptuno tiene los vientos más fuertes del sistema solar? Los vientos de Neptuno pueden ser 3 veces más fuertes que los de Júpiter y 9 veces más fuertes que los de la Tierra, pudiendo alcanzar hasta 2.000 kilómetros por hora. ¿Sabías que en la región de Megalaya, en la India, se encuentran los famosos puentes vidientes? Estos puentes son construidos utilizando raíces de árboles que se han guiado y entrenado para crecer en una dirección específica durante varios años. ¿Sabías que la playa de Zubi Bey, en Rusia, es conocida como la Playa de los Cristales debido a la gran cantidad de vidrio marino que se encuentra en la arena? El vidrio proviene de botellas y desechos que fueron arrojados al mar y luego erosionados por las olas. ¿Sabías que el tablón del cielo es considerado uno de los senderos más peligrosos del mundo? Este sendero consiste en una serie de tablas de madera de aproximadamente 30 centímetros de ancho, clavadas en el costado de un acantilado vertical. ¿Sabías que el inodoro más caro del mundo cuesta 1,2 millones de dólares, fue fabricado en Hong Kong y cuenta con un asiento a prueba de balas? Este inodoro también está bañado en oro 24 kilates y decorado con 40.815 diamantes. ¿Sabías que Aochima, una pequeña isla en Japón, es conocida como la isla de los gatos debido a su gran población de gatos que superan número a los seres humanos que la habitan? Los gatos fueron llevados a la isla para controlar la población de ratones y con el tiempo se reprodujeron en gran número. ¿Sabías que antes de que las computadoras fueran máquinas electrónicas, el término computadora se refería a una persona que realizaba cálculos matemáticos? Estas personas eran a menudo empleadas por agencias gubernamentales, laboratorios de investigación y empresas. ¿Sabías que el periodo de vida de una abeja obrera en verano es de aproximadamente 6 semanas, mientras que en invierno puede llegar a vivir hasta 6 meses? Esto se debe principalmente a la diferencia en la actividad y el trabajo que realizan durante estas dos estaciones. ¿Sabías que la luna está constantemente siendo golpeada por material espacial en forma de meteoroides, asteroides y otros fragmentos de roca? Estos impactos pueden causar cráteres en la superficie lunar, llegando a tener hasta 1.600 cráteres registrados. ¿Sabías que Martín Pistorius logró recuperarse de un coma que lo tuvo paralizado durante más de 13 años? A pesar de que estaba vivo, duraron una década sin saber que en realidad Pistorius estaba consciente. Dice que escuchó todo, incluso a su madre diciendo, ojalá te mueras. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más curiosidades en el futuro. Gracias.